de lo más bajo y hasta lo más sublime y es que exhibir luces y sopas de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es CENETRO y por Adela. Marlene Calderón, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo me sorprendí muchísimo cuando la vi porque claro, pues ahora eres toda una mujer hecha y derecha. No te conocía personalmente, sabemos de tu historia porque es pública y es una historia dolorosísima. Exactamente Adela, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida, muy contenta de estar aquí contigo, de tener la oportunidad de... los tiempos de Dios son perfectos y de tener la oportunidad de aclarar muchas cosas, de que como todavía esto es un caso que ha estado por muchos años, ya más de una década, y que haya gente todavía que diga no entiendo, o sea, no le creo, no es posible que exista eso, Adela. Yo soy de las que no entienden. No nos juzgues por no entender, no nos juzgues por... Es muy fácil, no lo vivieron. Es muy fácil, no lo vivieron y es difícil para la gente, si yo misma no lo entendía. Si yo misma no lo entendía, pasaban los años y dije, ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice el otro? Y claro que tiene uno un sentimiento de culpabilidad, o sea, de castigarme. Yo misma decir, ¿cómo lo permití? Pero es que hay personas, en este caso, fuertes y eso nos pasó a todas nosotras. A todas nosotras. A mí no me gusta decir el clan, ni el este, ni el otro, eran un grupo de... Gracias. No sé cómo decirlo, ¿no? Gracias por no decir así, porque la gente... Fueron jovencitas que llegaron, ¿no? Sí, pues llegamos. A formar parte de... Llegué con una ilusión muy grande. De un proyecto musical. Yo fui educada para ser artista, pues en la ciudad de Los Mochis era la artistita de la ciudad. ¿A qué edad? Pues toda mi vida, pero bueno, a los 13 años fue donde me conocieron. Llegó Aline Hernández, me conoce, me voy para allá, claro, pues muy ilusionados, mis papás, su hija, ¿verdad? Yo llegué directo a trabajar, Adela, directo. Llegué como corista de Gloria y fui la corista oficial siempre. Edith, ¿tú es la primera vez, entiendo, que hablas ante los medios de comunicación? La primera vez que hablo ante... ¿Qué te mueve hacerlo? ¿Qué te anima? Ustedes hace unos instantes, antes de comenzar a grabar, me decían que para ustedes, ustedes hermanas y tú, Liliana, la entrevista que yo difundí con Gloria Trevi, la más reciente, en la que me habla de un juicio que va a haber en Estados Unidos. Ella gana este juicio en Estados Unidos en el sentido de que va a haber ahora un juicio en Estados Unidos en contra de un medio de comunicación y de algunas personas en lo personal. Y que eso te anima a ti a hacer una declaración pública. Bueno, a mí me anima el hecho de contar mi verdad, porque siempre he estado atrás, escuchando todo lo que se dice de este caso, y siento que han habido muchas injusticias en contra de Gloria, porque bien sabido es de que a ella se le utilizaba como el gancho, pero ella... yo siempre la he defendido con mi familia, que muchas personas no me entienden, pero yo la vi, viví con ella en esos momentos, y vi cómo ella sufría por el sufrimiento de nosotras y por el sufrimiento de ella misma. Hay una acusación tuya, de hecho, en contra de Gloria de pedofilia. Sí, sí, y eso no es verdad. ¿Por qué lo hiciste? Por presión específicamente de Laura Suárez. ¿Pero qué tipo de presión? Yo le contaba algo de lo que yo había vivido ahí, y ella me dice, eso es pedofilia, pero de parte de Sergio Andrade, y ella me hizo nombrar que había sido Gloria la que era pedófila y eso, y eso no es verdad, eso no es verdad, o sea, los abusos y todo lo malo que yo pasé fue por manos de Sergio Andrade, no de Gloria Trevi. Pero tú viviste con esto entonces hasta el día de hoy, que estás diciendo que no es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción, o sea, nunca se me acercó algún medio para que yo dijera, para que yo me retractara, o eso. Y aparte que igual, yo siempre quise que Gloria hablara y dijera las cosas como habían sido, y yo la ubiqué, la contacté a ella en agosto cuando hizo el programa con usted, por intermedio de Liliana. Ellos sabían muy bien que yo no iba a hablar nunca en contra de Gloria, porque no tenía nada malo que decir de Gloria. Sí quería que Gloria se separara de este sujeto, y sí quería, y mi intención con esa declaración en su momento fue que Gloria supiera la verdad que se le ocultaba con respecto a su hija, que era algo muy doloroso, muy doloroso. Entonces, ellos utilizaron mi intención y siempre manejaron como era conveniente para ellos, que eso yo lo fui viendo con el tiempo. En su momento dije, bueno, es una ayuda como para separarla a ella de él. Eso es lo que yo creí en su momento, y que esa era la intención. Ellos me decían, sí, ella es víctima también. Ellos mismos me decían, Laura Suárez me decía, ella es víctima del caso, se entiende que hay que ayudarla a separarse de este sujeto, separar los casos, esto es la única forma que... Yo pensé realmente, de corazón, pensé que eso era la forma, y sabía que no iba a ser bien visto, sabía que tenía riesgos, el ir y declarar como lo hice, y hacer la denuncia en Brasil, y un montón de cosas, pero lo creí necesario para que ella supiera todo lo que se le ocultaba. Entonces, ¿estuviste en la cárcel? Yo estuve en la cárcel. Para quien no sabe, Magdalena estuvo casi nueve meses en principio. Sí, casi nueve meses, fui la primera. Violaron mis derechos humanos, no me dejaron aflarar por teléfono a mis papás. Me dijeron que si yo decía que Gloria y Sergio me habían violado, pues que salía que en ese mismo momento me soltaban. Yo dije, no, yo no sé dónde están, yo no sé nada, no es cierto. Y ahí me encerraron, me lo cumplieron, me amenazaron y me lo cumplieron. Llego a la ciudad de Chihuahua, me llevan directa al Cerezo, me llevan al juzgado, estoy con todos los medios de comunicación, mi madre ya estaba ahí, mi mami estaba llorando junto a mi hermano ahí al pie del cañón, y ya me llevan a la celda, yo no declaré nada, me llevan a la celda, y vuelve a acercarse gente a decirme. Esto es muy sencillo, Marlene. ¿Qué gente? Los licenciados. Los licenciados que estaban de Carina, la Procuraduría. Pero lo que siempre, lo que siempre supe, y mi declaración ante el juzgado, fui la única, Adela, que jamás declaré en contra de Gloria. No era mi intención, de hecho, ni ir hasta Chihuahua a declarar, pero vino un día, un día domingo, yo llego a mi casa, había pasado una situación muy grave con una amiga que había fallecido, y me encuentro a Laura Suárez, a su camarógrafo, hablando con mi familia, en el living de mi casa. Entonces, ella vino y me dijo, mira, tú eres la última persona que falta declarar. Si tú no declaras, vas presa. Así como Katia, así como Marlene, y yo tenía mi familia llorando, con la presión de que todos estaban mal, y que me decían, no, es que no nos puedes hacer esto. Fueron, es una situación bastante difícil y complicada. ¿Por qué? Porque uno se sentía responsable por el sufrimiento también de la familia. Yo cuento la historia tal cual fue, solamente que lo reconozco ahora y lo lamento, yo ya lo conversé con Gloria, que yo mentí en una situación por la misma presión que tuve, donde yo dije que ella me había dado algo en algo que yo había tomado. Pero eso no es verdad. Gloria no me dio nada. ¿Tú lo inventaste? Yo lo inventé y más bien fue la presión de los abogados y de las personas que estaban ahí para que se diera la orden de captura internacional. O sea, ustedes lo que dicen es que esto fue algo orquestado por la televisora. Para mí sí. Se fue, fue, mira, yo quiero aclarar algo que para mí... Se enseñaron con Gloria, diciendo que aquí el malo de todo y el que craneaba todo esto era este psicopata. Pero dice que Gloria es la famosa. Es mucho más fácil pegarle a ella que... Gloria era el nombre que vendía. A mí ellos me pagaron por la entrevista. Ellos me pagaron para que yo diera la entrevista. Y obviamente yo dije, la verdad, todo lo que yo vivía en manos de Sergio Andrade, eso es verdad. Pero sí ponían cosas... De hecho, la palabra pedofilia tenía 16 años, ni siquiera sabía lo que significaba. ¿Cuándo caes en la cuenta de que esto estuvo orquestado? Como ustedes dicen, ¿no? Que fue... Que esto es producto, ¿no? De un proceso mediático, sobre todo. Sí, un ataque impresionante que ha marcado nuestras vidas. Porque yo puedo entender, yo sé... Yo me dedico al periodismo y me dedico... Yo puedo entender, yo sé que Gloria no firmó con esa empresa y que, pues, de cierto modo le pudieron haber agarrado coraje, ¿verdad? Pero al grado de... Pero tanto grado. O sea, yo... Yo no quiero hablar de más, pero yo creo que hay cosas más atrás, o sea, en cuestión... Eso es lo que cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo creer. Porque yo trabajé muchos años en una televisora y no me imagino... Hay que ser muy realistas que... Yo creo que es el hablar mal fue un rating tremendo para la televisora. Sí, pero esto fue mucho más allá de hablar mal. Mucho más. Tenía jóvenes en la cárcel. Mucho más de dañar a familias. Esto fue un daño colateral. Tú fuiste entrevistada por ellos, tuviste alguna declaración, hiciste alguna declaración con ellos. Hubo una declaración, una declaración que fue en 2008, presionada. ¿Cuál es la declaración que haces pública en ese momento cuando dices que te presionaron? Sí, en esa declaración que dije que Gloria también había sido... que había sido cómplice. Eso fue lo que dije, que también ella juntó con él. Me vi muy presionada y amenazada. Y te voy a decir, Adela, te voy a decir, yo ya estaba casada, ya tenía mis otros dos hijos, ya había vivido, ya me habían cumplido una amenaza. ¿Estamos de acuerdo que ya me habían cumplido una amenaza? Porque desde el principio me dijeron, ataca y sales libre. O te quedas. Y me quedé. ¿Y nunca sentiste que en verdad Gloria fue cómplice? ¿Nunca llegaste a pensarlo? Fuimos víctimas. Yo también a ellas las vi maltratadas, también a ellas vi vejaciones, vi todo. Así como todas las demás personas vieron lo mismo que yo pasé. Y para mi desgracia, pues fui de las primeras. ¿Quién te invita a participar? Aline, Aline Hernández. Que Aline también fue víctima. Sí, también, también. A ver, hay una parte que cuesta trabajo entender, ¿eh? Sí, ajá, sí. Porque ustedes también, Aline te contacta a ti, tú lo contactas a otras y así sucesivamente. ¿No podías negarte a hacerlo? ¿No podías decir, no, yo no quiero que alguien más esté pasando por lo que estoy pasando yo? ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La Facultad, estreno, jueves 12 de abril, 8.30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿No podías negarte a hacerlo? ¿No podías decir, no, yo no quiero que alguien más esté pasando por lo que estoy pasando yo? No. No frente a él, pero tú a ti misma. Sí. Pero no, ¿cómo te explico esa parte? No, es que no era, ahí no nos convertíamos en cómplices. Era el trabajo tan fuerte mental. O sea, tú llegabas cuando alguien le decías, ven a cantar con nosotros. Yo nunca lo hice. O bueno, llegaron contigo, por ejemplo. Nunca lo hice. Ven a cantar con nosotros. Yo nunca lo hice. Pero lo hicieron contigo. Lo hicieron conmigo. Ok. Y en mi caso fue porque a mí me conocieron cantando, ¿sí me explico? O sea, a mí cuando llegó Alina a conocerme, yo estaba cantando. O sea, ¿no te daban ganas de decirle a las nuevas jovencitas que llegaban, no te metas? ¿O no lo pensabas en ese momento? No lo pensaba en ese momento. No lo pensaba en ese momento. Y era un miedo terrible. Si lo llegaba a pensar, esta persona nos iba muy mal. Muy mal. ¿Cómo es que entonces tú, Tamara, llegas ahí también? ¿Por qué llevar a tu hermana? Porque muchas veces, un par de veces me hicieron viajar a Chile, a mi país. Y siempre acompañada de las muchachas. Pero Edith no sabía, no supo cuándo yo llegué ni nada. Yo a los tres meses me dice este tipo que tengo que ir con Gloria a un lugar y que estaba mi hermana acá. Y fue horrible. ¿Tú estuviste dos años ahí también? Fue del 95 al 97. ¿Estuviste tú? Sí. ¿Igual fueron dos años? Horrible. Lo peor de mi vida. ¿Tú imaginabas a los 13 años que sería tu vida? No, claro que no. ¿Tú te imaginabas una segunda Gloria Trevi? Estamos de acuerdo que me cortaron mis alas. Me cortaron mis alas. Pero tú estabas ahí bajo la promesa de que ibas a ser como Gloria. Sí, de hecho yo grabé un disco. Ahí, o sea, grabé un disco. Este hombre me grabó un disco, el cual nunca salió. Ustedes salieron absueltas. Ajá. Sí, absueltas. Cosa que me parece que es importante decir. Nunca se les pudo comprobar nada. Afortunadamente porque no había nada que comprobar porque fuimos víctimas. Y así como Karina, ella sí fue atendida, ¿verdad? Sí fue. Si el Estado le dio, le proporcionó ayuda psicológica a nosotros, ¿por qué no? Ahí está toda la injusticia que se cometió. Y lo aparte, todavía el hinchamiento, todavía estar expuestas públicamente. Ahora, más allá de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? A ver, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué callar durante tanto tiempo cuando viste a muchas de tus compañeras seguir sufriendo Gloria, por ejemplo, durante mucho tiempo más? Y yo supongo que eran amigas, pues esto termana, ¿no? Sí, o sea, yo hablé cuando tenía que hablar. O sea, ¿qué más prudente fue haber sido no declarada en contra de Gloria? Fui la única. Hasta que sí declaras. Yo sé que todas se presionaron, todas lo que fue la televisora y fue el gobierno del Estado de Chihuahua, que las presionaron a todas. Sé que estaban en una posición difícil, así como me pusieron a mí, pero yo me mantuve al margen. Yo no hablé mal de Gloria y soy la única y tú puedes checarla. Hasta que en el 2008, dices... En el 2008 fue una declaración pública y todo esto ya fue un... Ellos hicieron un equipo. ¿Gloria les pidió que dieran esta entrevista o Gloria les pidió que salieran a decir esto? No, nosotros estamos hablando la verdad. No, en mi caso es algo que yo siempre le dije a ella, yo le dije a ella desde que la vi, que era necesario aclarar esto, porque a mí sí me dolía. Me dolía mucho y sí respete los tiempos de ella en cuanto a ella abrirse y decirlo. Pero yo sí lo dejé claro durante muchos años. De hecho, lo dije en una televisora, le dije, lo que dijo Karina en su libro no es verdad con respecto a lo que pasó de la niña. ¿De qué muere la niña? La niña... Mire, yo no soy médica. No, pero ustedes... ¿Quién estaba? Yo estuve y le di reanimación a la niña. Lo difícil ahí era, no nos permitía él ni llevarla a un médico, porque él sabía que estaba con situaciones de papeles ilegal, porque había pasado su tiempo de visa y todo eso. Ya estaban en problemas legales. Exacto, exacto. Entonces, él no nos permitía llevarla a salir y llevarla a la niña a un médico. No se lo permitía a Gloria. ¿Pero la niña qué empieza a manifestar? No, no, no. A la niña no la vimos manifestar nada. De hecho, no se la escuchó llorar en ningún momento. ¿Fue una muerte de cuna? Para mí fue una muerte de cuna, porque en el momento que yo le doy reanimación, se hizo, se largó un gemidito y empezó a largar leche, leche, leche. Varias veces se lo di y largó leche. Entonces, esa es la suposición de que se haya ahogado con su leche. Médica no soy, nunca se la controló. Entonces, es difícil decir, pero eso siempre es lo que se creyó. Es... ¿Y Gloria dónde estaba? A Gloria se la... En el momento que ella le muestran a la niña, ella pegó un grito de sufrimiento. ¿Quién le muestra a la niña? Katia, que fue la persona que fue a buscarla. Y... ¿Pero tú ya habías estado con la niña? ¿Reanimándola? No, 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 no. Esto fue en... Estábamos en una reunión. Que eso yo lo conté ya en un programa, en una reunión, este... Y que duró muchas horas. Es una reunión innecesaria por castigar a una persona, de este señor, que se le ocurrían esas cosas. Y duró horas. Yo la noté a Gloria muy intranquila porque no escuchaba a su niña. Y no podía ir. Y no podía ir porque este señor, tenía problemas con este señor, sí le prestaba mucha atención a su hija. Y hay cosas que prefiero no ahondar porque son cosas que ellas las tendrían que... Pero sí era así la situación. Era muy difícil. Si hacías algo, tenías problemas. Si no lo hacías, tenías problemas. O sea, era muy difícil saber qué era lo correcto que tenías que hacer. Pero fueron a buscarla porque ya la vio intranquila. Habían pasado más de tres horas. Era la hora de darle de comer y todo eso. Entonces, él pidió que la buscara a la niña. Entonces, cuando la buscan, tenía... Se la ve con un globito y con un ojo cerrado. Y bueno, ya no estaba dormida. No reaccionaba. Cuando se le pidió que se la mostraran, ahí Gloria se da cuenta que no estaba bien. Y empezó a los gritos. Un grito desgarrador de dolor terrible en el que se le tiraron varias de las muchachas encima para taparle la boca. Y ella quedó ahí. Quedó ahí hasta que cuando vio, una de las personas le avisó que la niña estaba reaccionando, pero en realidad no estaba reaccionando. Estaba soltando un gemido. Ella se levantó con toda la fuerza que pudo y fue al cuarto. Hasta ella quiso darle reanimación. Y nos dimos cuenta que ya no estaba bien. Quiso salir, llevarla y no le permitieron llevarla. Eso mismo deberían de apiadarse las muchachas que están hablando que Gloria mató a su hija. Eso también me duele mucho. Porque no pueden decir ese tipo de cosas viendo el sufrimiento que ella tuvo que pasar. No, fue terrible. Pero Liliana, tú veías que se decía eso. Lo veías en los medios, lo veías en la tele. Y tú lo viviste y sabías que no era cierto. Es que yo lo dije. Yo lo dije así. Lo dije en el programa. Nunca la acusé a Gloria de que haya sido mala madre. Nunca la acusé de que ella le haya hecho daño a su hija. De hecho, el señor este quería que pensáramos eso. Porque nos manipulaba a todas. Entonces siempre quería hacer sentir y que había un responsable y menos él. Entre nosotras mismas teníamos que tener dudas. Pero eso está claro. Yo en mi entrevista nunca hablé mal de Gloria porque no hay razón porque no existió. Y lo saben las otras personas. Lo que ella, una que fue una niña buscada, ella lo que hacía para tener a esa niña, no sabes. Era el amor que le tenía. Por eso me duele mucho que alguien lucre o hable esas cosas. Es duro de tener que decirlo, pero es la verdad. Entonces no hay otra verdad. Pueden inventarla. Ellas saben, todas las personas que estuvimos ahí, estuvimos ahí y saben cómo suceden. No sé, que no pueden decir que Gloria le hizo daño. Que no hay forma. ¿A ti te obligan a llevarte el cuerpo de la criatura? Sí. ¿Cómo, Liliana? ¿Cómo te obligan? Tú ahí ya eras una joven de qué edad. Veinte. Veinte. ¿Cómo ocurre eso? Mira, Adela, es un tema bastante delicado este que no sé si está bueno hablarlo en este momento. Yo di la declaración que la di una sola vez y hice la denuncia. No porque no tenga miedo de hablar de esto, sino que por respeto a Gloria me parece que no es volver a lo mismo. Sí, este señor bajo el dominio que tenía, sí me obligó a hacerlo y iba yo controlada por dos personas a realizar eso. Ya, porque durante mucho tiempo Gloria no sabía dónde estaba su hija, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. O al menos es lo que a mí, en varias entrevistas que le hice, me decía yo quisiera saber dónde estaba. En esa época que ella decía eso era real. Ella necesitaba saberlo y yo por eso es que doy luego la entrevista. Lo di en un medio que no era el correcto, pensé en su momento que iba a ser tomado con seriedad. O sea, nadie le dice a ella dónde estaba enterrada. Sergio prohibió que Gloria se enterara. Sergio me hizo mentirle a Gloria y eso yo lo dije también y es real. Él me pidió al otro día que hablara con ella para tranquilizarla y le dijera que había sucedido de tal forma, que se le había dado Cristiana a sepultura, era todo para que ella se quedara tranquila. ¿Por qué no lo hicieron así, sabes? No es que no hubiese querido hacerlo así, si no, tú te refieres a un cementerio, no se pudo hacer por cuestiones de papeles. La niña no estaba registrada. No estaba registrada. Entonces no había forma de hacer un acta de función y todo eso, eso lo estuvieron viendo las chicas antes, buscando un lugar y se sabía que no había forma de, bueno, es lo que él nos decía también. O sea, uno hacía lo que él decía, pero creo que bajo esas circunstancias era difícil enterrarlo de manera legal. Hay dos jóvenes incluso que son hermanas que tienen cada una un hijo de Sergio Andrade. Carola y Carla. Y Carla. Las son adolescentes, los niños de las... Imagínense a lo que llega su psicopatía de él, de llegar a hacer eso y de marcarlas de por vida en esa situación. O sea, lo perverso que puede llegar a ser un ser humano haciendo eso. ¿Y ustedes cuidaban de los niños? Todas. Sí, 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 hemos cuidado. O sea, yo cuidé mucho tiempo a Sofía. Sofía es hija de... De Sergio Andrade con Sonia Ríos. De Antonia. A mí me tocó acompañarlas a varias de ellas a tener a sus hijos. ¿Te enamoraste de él? No, no, por Dios, no. ¿Nunca? No, 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 eso no es amor. Eso no es amor y si quiero levantar la... Sí, como todas. Lo que nos hacía creer. Pero no, eso está descartado completamente, por favor, eso no es amor. ¿Ustedes tenían relaciones solo con Sergio? Era con él. Sí. Eso es lo que... Lo que... O sea, no quiero ahondar, pero sí se dijo de grupo y todo eso. Pero siempre fue con él y por órdenes de él. O sea, no era diversión, no era satisfacción, no era algo porque nosotras quisiéramos, eso... Pero sí llegaron a tener sentimientos. Sí, porque creíamos que él era... Afectivos. Era nuestro único hombre. O sea, por eso es una locura que digan de prostitución y todo. Yo siempre le dije que yo lo veía como un padre y de hecho yo estuve forzada por él. Yo nunca lo amé, nunca lo quise. No, yo y todas saben que, la mayoría saben que fue así. Por eso se mantuvo a tomar el dos años torturada. Por eso la primera vez... Encerrada. Me torturaron, me encerraron, lo pasé pésimo porque yo no... Yo a él nunca sentí un sentimiento. ¿Te torturaron? ¿Quién? O sea, a él. Todo lo que se hacía, Sergio Andrade, todo, todo, todo lo que se hizo. No dábamos un paso sin órdenes de él. Y las demás que estaban ahí, ¿sabían lo que les estaba pasando a las otras? Es que a todas nos pasaba lo mismo. ¿Incluyendo a Gloria? Sí. Incluyendo a Gloria. O sea, Gloria fue una víctima más. Yo por eso les preguntaba, ¿qué sienten por Gloria y qué sienten por Sergio Andrade? No, es muy diferente. O sea, yo por él no siento absolutamente nada. Desprecio. No lo quiero en mi vida. No existe nada. Yo sí quiero justicia. Sí, obvio. O sea, sería lo ideal. Y por Gloria, admiración y cariño. Y todo lo bonito que es la vida y que Dios le quiera dar, porque es lo que se merece. Betty. Por Gloria yo siento un gran afecto, aunque fue muy difícil para mi familia entenderlo, porque como así le pasó a muchas de las muchachas, que llegamos a manos de este hombre por haberla admirado a ella. Yo no la culpo de nada. Ella no tiene la culpa de lo que a mí me pasó. La quiero mucho. Le deseo lo mejor de la vida, mil bendiciones. Que siga triunfando, porque ella bastante sufrió en su vida, para que aún siga siendo señalada y apuntada con el dedo, porque no se lo merece. ¿Y Sergio? Uf, por él. Ni siquiera su nombre me gusta escuchar. Que Dios lo perdone, simplemente... Sergio Andrade está libre. Tú tienes un hijo de Sergio. No quiero hablar de tu hijo, pero quiero hablar... No, no, no. Mi... sí. ¿Cómo te sientes de eso? ¿Te ha buscado? ¿Ha buscado...? No, ni se le ocurra. Ni se le ocurra buscarme, no tiene nada que... ¿Nunca te buscó? Gracias a Dios. ¿Odias a Sergio Andrade? Es que hay cosas que no se perdonan. Hay cosas que no se perdonan. Y yo no soy Dios para perdonarlo. Así de fácil. Porque no nada más fue daño a mí. Fue daño a mi mamá. Fue daño a mi papá, a mis hermanos, a la gente de mi alrededor. ¿Y eso? ¿Tú crees que alguna de las otras jóvenes actuó de mala fe? Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín. Lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Este domingo 22 de abril, sigue nuestra cobertura especial del primer debate presidencial, Elecciones 2018. A las 7 de la noche, en urna tras otra, tenemos los pormenores predios al debate. A las 8 de la noche, transmitimos el debate en vivo desde el Palacio de Minería. Y al finalizar, una mesa de análisis conducida por Leonardo Kurchenko. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo, nada de que siento por ella, siento compasión. Yo a ella no la odio, ni mucho menos, porque sé lo que pasó. Sé lo que pasó. Pero le tengo compasión de no reconocer las cosas. De haberme atacado. Cuando ella vio cómo fue que yo llegué con ella, sabía que yo tenía mi vuelo para irme con mis papás a los moches. Ella dijo que tú la venías vigilando. Sí, sabía la verdad, todavía me otorgan un amparo, Adela, todavía salgo libre después de esa fianza, y vuelve a atacarme, yo jamás con ella hablé, he hablado, ni me la he topado, no sé, de nadie, de nadie. ¿Qué días? Bueno, sí me la topé, pero así, no vernos, así fue, en un mall, ahí en la ciudad de Chihuahua y en El Paso, pero haz de cuenta que no nos fuimos así, o sea, yo lo vi a lo lejos y fue inevitable que pasara cerca de mí, y claro, ¿verdad? Aquí como que el estómago y la adrenalina, o sea, pero no. Porque además esto de la vigilancia, entiendo, y por lo que ustedes me han contado, que era una práctica común. Sí, ajá, sí, o sea, sí ocurría, sí ocurría, sí, o sea, sí, era una consigna estarla vigilando y si ves, pues, tenernos desgraciadamente que acusar entre nosotras, pero aún así, mira, hasta Gloria, Gloria, por cosas de la mente esa tan mala de este sujeto, este, Gloria tuvo que un tiempo ser muy indiferente conmigo, o sea, a pesar de la indiferencia que éramos entre todas, ¿verdad? Pero más indiferente porque este hombre le molestaba que ella fuera un poco amable conmigo, amable, o sea, de a lo mejor preocuparse por mí, de tener un gesto lindo conmigo. Tuvo Gloria que ser sangrona, eso ya lo hablamos y lo aclaramos y tú sabes por qué, y sí sé por qué. ¿Por qué creen que hay otras jóvenes que pasaron por la misma situación que ustedes que sí culpan a Gloria? Yo creo que en su momento fueron también presionadas por su propia familia, hubo en algún caso, no lo quiero afirmar porque también no está bueno hacerlo, en algún momento sí se vieron presionadas a decir algo por un tema económico o lo que sea. ¿No pudieron darles la duda, dar el beneficio de la duda y pensar que a lo mejor creyeron que Gloria era de alguna manera? Es imposible que ellas crean que Gloria, porque ellas las vieron sufrir de la misma forma, le vieron pasar muchas cosas y estábamos ahí, entonces es imposible que ellas crean que Gloria pudo haber ideado castigos o porque ella estaba en la misma situación. O sea, es imposible y muchas veces no estaba Gloria, muchas veces porque tenía que trabajar no estaba y había cosas que ella ni sabía que ocurrían, ¿si me entiendes? Entonces es injusto decir eso, es injusto decir que ella sabe o ella ideaba, eso es totalmente una realidad y se lo... Ok, y ahí va por ustedes, hay algunos señalamientos de que les decía, por favor ten relaciones con Sergio, a ustedes Gloria les llegó a decir... Todo lo que se hacía y lo que se hacía, fuera quien fuera que lo dijera, era por orden de Sergio André. Otras jóvenes dijeron que incluso Gloria por defenderlas en algún momento, pues también era... Era sometida de castigos, sí, pues que es lo que te estoy diciendo, o sea por defenderme de una cosita insignificante, le iban mal a ella. ¿Tú crees que ese hombre debiera estar libre? No, claro que no, claro que no, yo todavía no supero, como, no sé, no sé, pero de eso no me gusta hablar ya, no, no me gusta hablar Adela, es... No estoy de acuerdo que esté libre, así de fácil, fue un daño colateral, fue un daño colateral, fue un daño... ¿Has sentido miedo de que este... No, ahorita no, ya no. No, no es algo que te persiga ya. Ahorita ya no tengo miedo, porque ya soy una mujer hecha y derecha. ¿Te costó trabajo relacionarte con otros hombres? Claro que sí, al grado de, pues claro que me costó trabajo Adela, o sea yo tenía 13 años, no había tenido novio, no había tenido nada, no había tenido una vida, no había tenido, no conocí a nadie, a nadie. ¿Tú le pedías a Sergio ver a tu hermana? Sí. ¿Cuando sabías que ella estaba ahí? Sí. ¿Y? No, no me dejaba, no me dejaba. ¿Lloraban? Sí. Pero llegamos a tener problemas por llorar. Nos secamos, no es el momento de tanto llorar. Sí, yo llegué a tener problemas por llorar, así que no podía llorar, si lloraba me tocaban mis castigos, entonces llega un momento que todo es lo que volvemos a lo mismo. Como uno llega a ser una persona de no expresar, de tener tantos carros psicológicos y miedo. ¿Sabía que fuera el artista tenía excepciones? Y sabíamos que si nosotras pedíamos algo, él iba a hacer todo lo contrario. O sea, si yo le decía que quería ver Edith, no me dejaba ver Edith. En su momento yo le dije que no me gustaba el agua de coco y me tuvieron dándome agua de coco, sin nada más que beber, que solo agua de coco, agua de coco, porque se me ocurrió decir que no me gustaba. No me gustaba la concepción de decir algo. Hacía todo lo contrario. Que es, yo lo quiero decir porque ya ahora que ella lo dijo y todo lo que pasó, pero yo vi muchas veces a Gloria en el piso haciendo su propio vestuario. O sea, su propio vestuario cosiendo. Siempre todo lo que hizo en esa época lo hizo sola, sola con nada. Y eso ella no lo dice. O sea, no lo dice. Pero de verdad que es admirable todo lo que hizo y lo que pudo hacer. Yo le ayudé mucho. Con nada. Con nada. Los calentarios que hizo también, eso fue todo forzado por él. Ella lloraba. Yo, hay imágenes que están en YouTube que salgo con ella atrás asesorándola para la ropa, ayudándola a vestir y todo y Gloria lloraba. Gloria era una tortura eso de tener que sacarse la ropa, el calzón del gatito, la sonrisa fingida. Ella, ella le suplicaba, le rogaba que no. Ese fue un momento, a mí nunca se me olvidó. No quería las fotos, con poca ropa, esos calendarios que él hizo, que daban a entender cosas, situaciones. Pero haciendo ella. Porque esa es otra cosa. Seguramente alguien por ahí está pensando y que de pronto pensamos todos. Ella ya una figura tan pública, de tanto reconocimiento, no tenía la oportunidad de salir de eso. Es que estaba dominada. Es que yo la puedo comprender porque me pasó salir de eso. Es que no es que no quería, durante años, y supongo, y no quiero afirmarlo, supongo que a ella le pasó lo mismo, supongo que durante años le pidió y le robó irse a este señor. Y de alguna forma u otra revirtió como a mí me pasó. Yo le pedí durante los cinco años irme y le prometí que mi familia le paga el pasaje, que no iba a hablar. Juro que haberle prometido que no iba a decir ni a si me dejaba ser libre. Que no quería tener propiedad de mi nombre, que se la firmaba. Porque además tú tenías propiedades. Propiedades como a otras muchachas. Y era la forma de tenernos para decir, no, porque me vas a robar, porque esto, siempre era, siempre había un motivo. Y le rogaba y le rogaba irme. Y el otro día me decía, ok, está bien. Y el otro día era otra vez el castigo y describir los castigos eran terribles. Y decirnos, no te vas hasta que seas la persona que yo quiero que seas. Y es lo mismo que le debe dar su deseo a Gloria. Pero Gloria podía tener el micrófono y decir algo. Sí, pero volvemos a lo mismo. Está eso de la lealtad, del sometimiento durante años. O sea, si yo estuve más de cinco, ella estuvo 18 con esa persona. Imagínate lo difícil que ha haber sido. Llegó a los seis años también siendo una niña. Sí, llegó siendo muy pequeña. Y el tipo, si nos tenía que poner un castigo, nos hacía sentir a nosotros culpables. Porque decía, ¿por qué me haces esto? O sea, éramos nosotras las culpables. ¿Por qué me haces castigar? Exactamente, era así. Ahora tengo que castigarte. Y era una tontería. ¿Y cuántos castigos quieres para que yo te perdone? Así, así. Claro, pues cómo no iba a tener miedo. Ya tenía mis dos hijos. Ya me habían cumplido una amenaza. ¿Sí? Pero ahora no. Ahora me siento muy fortalecida. Y creo que el tiempo lo dice todo, Adela. El tiempo lo dice todo. Y cómo personas que vivimos eso y la gente que tiene el criterio para vernos actualmente sabe que fuimos personas, que no fuimos malas personas. Te voy a decir que cuesta mucho trabajo de entender. No de creer eso, si este no es un asunto de fe o no, pero de entender en todo este proceso. Que yo te lo comentaba al principio. Entre más oigo, menos entiendo. Es una cosa, es dramático, es brutal, es brutal. Yo estuve en la época que se hicieron las negociaciones y que estuvo el Tire y Afloje para ver si lograban el contrato de exclusividad con Gloria. De hecho, Pati Chapoy me conoció. De hecho, yo también he visto reuniones. Sí, Pati Chapoy en casa de Los Ángeles, reunido con Sergio. Yo he leído fax, he estado, lo vi, la compañía Gloria, muchas cosas que tenían reuniones. Entonces, sé de la amistad que él tenía con Pati Chapoy. Que él estuvo en ese juego de decirles sí, Gloria va y no. Y hasta último momento que logra el dinero que él quería para la exclusividad de Gloria con Televisa, ellos se quedaron así como con nada y obviamente con resentimiento. ¿A ese grado? ¿A ese grado? Sí, para mí sí. Porque ella era una artista, ahí era como lo que más vendía en ese tiempo también. En una de esas reuniones que hicieron Sergio y Gloria, a mí me llevaron y estuvieron en una sala donde la señora Patricia Chapoy me dice, yo tenía prohibido hablar, pero era por fiada. Y ella me habló y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y yo le dije, soy de Chile. Y me dice, ay, qué pequeñita estás. Y me hizo en la cabeza así. O sea, ella también sabía, no era normal que anduviera Sergio con tantas muchachas tan pequeñas. Pero a ustedes sí les parecía normal y les parecía normal que tuviera, tuvo hijos con nueve hijos. No, no les parecía normal, nos inculcaron que eso era, él nos hacía creer porque era nuestra primera experiencia. Que eso era, todo lo que sacrificáramos era, teníamos que hacerlo porque eso era estar con alguien, demostrarle a tal grado de tanto sacrificio. Es difícil, vuelvo a lo mismo, explicarlo y entender por qué. Yo alguna vez leí, no sé si de ustedes las mentiría, algunas cartas que, pues, algunas de ustedes les... No, 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 escribí, porque si no las escribíamos habían castigos de por medio. O sea, si uno no firmaba... Tenía que llevar el te amo Si no existía el te amo Y varias veces Yo el perdón por favor, me equivoqué Perdón por favor Y tenía que terminar diciendo te amo Pero forzadas por él Teníamos que escribir esas cartas Él no nos ponía la pistola en la cabeza Para que lo hiciéramos Pero si no lo hacíamos Si cometíamos un error Teníamos que pedirle perdón Y escribirle una carta Porque si no había castigo Esa era sobrevivencia O sea, nosotras nos sometíamos a cosas A tortura y todo Era por sobrevivir Porque era tan grande el temor El temor, el dominio que él Agarraba a otra persona Y si no hacíamos lo que él quería Castigaba a la otra o al bebé O sea, buscaba siempre la forma De lograr lo que él quería Una vez Gloria Me vio comiendo comida descompuesta De un basurero Porque ella me tenía todo el día entero Desmalezando Y Gloria me ve Sacando basura O sea, es extremo Y ella Otra persona también ve eso Y ella no va donde él acusarme Porque sabía que me iban a castigar Entonces después Él se entera de eso Y la llama Gloria Me llama a mí Y Gloria decía No, yo no la vi Yo no la vi Para que no me castigaran Y la castigaron a ella La golpearon ¿Y ustedes estarían dispuestas a declarar? Porque vamos Ahora lo hacen públicamente Pero yo me refiero legalmente En Estados Unidos hay un juicio Yo no sé si las van a llamar O no las van a llamar Se nos requieren No lo sabemos Pero si es necesario Sí, absolutamente sí Con la verdad por delante Con la verdad por delante Fueron muy pocas las entrevistas que yo di Cuando, fíjate Cuando empecé a dar mis clases Cuando fui a pedir trabajo A la ciudad de Chihuahua A llevar la marca Que nadie sabía Yo decía Oye, me das oportunidad De dar una clase De baile Combinada con fitness ¿Qué es? ¿Qué es, Zumba? ¿En qué es? Nadie sabía lo que era Bueno, llega una revista De esas revistas Que hay aquí en la Ciudad de México Y que son las que también Vendieron mucho Con el caso Llega Adela Y no sabes O sea Otra vez Caí Marlene Otra vez cayó Marlene Porque ella Ay, bueno Es que Vemos Ya han pasado años ¿Y qué has hecho? Y yo Ay, bueno Estoy dando clases Me siento tan contenta Llegó esto Estoy sacando Pues la frustración Que tengo de artista Y de alguna manera Lo estoy haciendo Dando lo mejor de mí En un salón de clases Estar Enfrente del escenario Fueron a tomar imágenes De con mis alumnas ¿Y sabes cuál es El que a la cabeza? Obvio El morro Marlene Calderón Acusada De violación Pues todos los delitos Esos absurdos Que me inculparon ¿Qué dije? En mi vida En mi vida En mi vida Vuelvo a darle La oportunidad A un medio Y aquí estás otra vez Aquí estoy Aquí estoy Porque eres tú Adela ¿Alguien que nos está viendo Pudiera pensar Que o Gloria Les ofreció dinero O los abogados Nosotros aquí No estamos Nadie nos ha pagado Yo hace años Que tengo contacto Con Gloria No se supo públicamente Pero no es ninguna Intención económica Ni nada Es con respecto Porque a mí A mí personalmente Me hace bien Si se sepa Por justamente No es solamente Que digan de Gloria Es que piensan de todas O sea Volvemos a lo mismo Estas personas Siguen apuntando A que hubo trata De persona Prostitución Un montón de cosas Que no fueron real De hecho Mis entrevistas Están editadas Y no es todo Lo que realmente Quise decir ¿Sí me entienden? Entonces está acomodado Y uno con los años Yo me pasó A los 10 años Que ellos quieren hacer Como un recuerdo A los 10 años Del caso Y vuelven a hacer Entrevistas Y vuelven Me piden Hacer una entrevista Y yo le niego Porque le digo Tengo una vida Tengo un hijo Mi marido No quería saber nada Y justo días antes Este personaje Me escribe Sergio Andrade Se contacta Escribiéndome Mensajes por privado Había visto mi Facebook Y yo no sabía Que en esa época Si no eran No tenías Una privacidad Así exclusiva O bloqueada Tal persona No podía ver Entonces me puso Que él veía Que yo era feliz Y había visto A mi hijo Eso me aterrorizó Me aterrorizó Porque durante años ¿Qué pensaste? Que era una amenaza Es que pensé Que no Él me decía Necesito hablar contigo Quiero hablar contigo ¿Me entiendes? Soy yo Háblame 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 Y nunca le contesté Pero yo durante años Tuve el trauma De que él me quitaba A mi hijo Porque siempre Tuve sueños Y bueno Entonces Un hijo que no es de él No, no es de él No es de él Entonces yo le expliqué A Laura Suárez Mira Laura Pasa esto Yo no quiero Exponerme en este momento Porque mi esposo No quiere Yo no quiero Y no quiero Ni que sepa Dónde vivo Ni de mi vida Ni de nada Y lo primero que hizo Fue poner fotos Hablar Dónde vivía No, yo vivía En Holanda En esa época Yo vivía nueve años En Holanda Y ella dio Datos de que yo vivía En Holanda De que estaba En pareja con un holandés Que mi hijo era holandés Dijo el nombre Todo Entonces Le reclamaste Y sí Me dije Si yo te pedí Ustedes todas tenían Contacto con ella Hasta hace poco Yo la bloqueé De mi Facebook De hecho La última La última vez Que Laura Suárez Me habló Fue cuando Gloria Dio la entrevista Con usted Para tergiversarme Toda la historia Para decirme Que Gloria había dicho Esto, esto, otro Como que estaba Todo malo Lo que había hablado Con usted Siendo que yo la vi Y al contrario O sea Yo le di gracias A Dios Y a la vida Porque ella ya estaba Reconociendo Lo que nos había pasado Pero ella Desde ese momento Yo ya no Volví a hablar con ella Sí, se comunicó Con todas Conmigo también Contigo también Sí Y los abogados también Conmigo preguntaba Hablaba Porque yo nunca vi Teléfono Ni dirección Esa también es la razón ¿Sí me entiendes? Porque del otro lado Cuando ellos ven En tu entrevista Que Gloria dice Que tiene contacto Con las personas Ellos Se alarman Será Y tratan de buscar Contacto con nosotros Esto es reciente Reciente del año pasado Sí, porque yo Esa entrevista Tiene unos meses El 24 de agosto Del año pasado Yo me entrevisté Con los abogados Con tres abogados Que fueron a Chile Obviamente les dije Que no Porque ya no soy La niñita de 16 años Tengo 35 años Ahora soy una mujer Con principios Con valores Y que tengo bien claro Lo que quiero En la vida Y que sobre todo Que se sepa la verdad Y que se haga justicia Ante todo Gloria te pidió Que hicieras Claro que no 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 te pidió Que dieras esta entrevista No Ya nació de mí Alguien te pagó Alguien te obligó Alguien te Claro que no Te prometió algo A cambio de buscarme Y dar esta entrevista Claro que no Adela Es justicia Y es que yo Me siento ya bien Ya he procesado Mucho las cosas Y a la vida Me ha Puesto de todo Son pruebas superadas Ya mis hijas Una tiene 13 La otra tiene 18 Ya les conté la verdad Se los oculté Durante muchos años Nunca les quise decir Fue penosa Su reacción Dolorosa Ahí pudieron entender Por qué la mamá Era tan ofensiva Por qué nos las dejaba salir Por qué Entendieron mucho por qué Y Y sé que soy una mujer luchadora Que salga adelante ¿Tú cómo estás ahora? Vamos a salir adelante Yo estoy bien Estoy saliendo adelante Estuve un año de proceso Al regresar De que no hablaba No hablaba Hasta que pude Soltarme ¿Con tu familia? Exactamente Me costó mucho Volver a integrarme A mi familia Y a vivir de manera normal De dormir de manera normal Este De hablar de manera normal Y confiar Me costaba mucho Relacionarme con la gente Y confiar en lo En que lo que me decían Era verdad En tener una relación Empecé a bailar Empecé a hacer teatro Y luego conocí a mi marido Que era productor de publicidad Y ya luego Él es holandés Así que me fui a vivir Nueve años a Holanda Bueno Fui mamá soltera Me separé Del papá de mis hijos Pero vivo bien con ellos Tranquila Y feliz la verdad De 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 ellos Son mi razón De De respirar De vivir De luchar Mi todo Mis hijos son Mis amores Mis hijos son Mis hijos son